Cuando la trompeta suena Cuando las naciones salvas a su patria llenía Y que sea pasada lista ya va a estar Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé En aquel día sin mierdas en que muerte ya no habrá Y su gloria al salvador impartirá Cuando los llamados entren a su selección Y que sea pasada lista ya va a estar Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Y juro firmeza eterna mi hermano Trabajemos por el maestro desde el alba al bien sumbrar Siempre hablemos de su amor infiel bondad Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Cuando las trompetas suenen En aquel día final Y que el alba entera rompe claridad Cuando las naciones salvas a su patria llenía Y que sea pasada lista Y que sea pasada lista ya va a estar Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Y cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista Cuando ya se pase lista A mi nombre yo pedir responderé Si, 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 si Una vez te pase lista